Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a armar un File Server. ¿Qué es eso? Quedate y míralo. ¿Guardaste los recuerdos de tus vacaciones? ¿Solamente en ese disco externo y te pasó esto? ¿No tenías una copia en otro lugar? ¿Perdiste para siempre sus archivos tan queridos? ¿Tu pendrive marca culo dejó de funcionar de un día para el otro? ¿Ya no te lo lee Windows? ¿Esos archivos que juntaste durante años en esas carpetas donde pensaste que nadie las iba a encontrar? ¿De golpe cuando querés acceder a tus archivos tan queridos, te pasa esto? ¿Esto? Esto no te va a pasar más. No sufras. Que no te dé dolores de cabeza. Hoy te explico cómo. ¿Querés evitar que te pase lo que le pasó recién a mi alter ego? Bueno, es muy fácil. Vamos a armar una computadora que va a ser un servidor de archivos, donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Y tengo un par de trucos para que no salga tan caro. Un file server, como acabo de decir, es una PC que se puede compartir en la red, dentro de mi hogar o con las otras computadoras, donde puedo guardar todos mis archivos y levantarlos desde ahí. Hoy vamos a estar armando esa PC. Pero no se preocupen, no es una PC muy cara. Ni siquiera tiene que ser una PC nueva. Podés comprar una PC vieja y usada para hacer esto. Lo que sí es importante es que usemos discos rígidos que sean bastante nuevos. Una de las cosas que vamos a hacer es usar Windows 10 Professional. Podés usar un Windows 7 Professional también, pero tiene que ser Professional. Porque nos va a dejar hacer un RAID entre dos discos. Ese es uno de los trucos que vamos a hacer. Si no sabés lo que es un RAID, podés verlo acá, en uno de los vídeos que yo hice. Donde te explico qué tipo de RAID hay y para qué son cada uno. Sigamos con el vídeo. Entonces, vamos a estar usando estos dos discos de manera de espejo, para que uno copie al otro. Y todos los archivos que guardemos ahí estén duplicados. Claro, en Windows lo vamos a ver como un disco solo. Pero son dos discos que están duplicando la información. Esto nos sirve para que en un futuro, si uno de los discos se daña, simplemente se reemplaza y Windows se encarga de volver a construir el RAID o el espejo. Otra de las cosas buenas que tiene este File Server es que, en cuanto a procesador, no necesitamos un procesador ni grande ni nuevo. Lo único que se pide es que al mínimo tenga dos núcleos. ¿Por qué es esto? Porque en una red pueden haber varios usuarios conectados al servidor. Algunos haciendo streaming, algunos copiando archivos, algunos haciendo otras tareas. Para esto, se necesitan al menos dos procesadores. Lo bueno es que no tiene que ser un procesador grande. Otra de las ventajas de hacer esto, es que no es complicado ni necesita interfaces, ni programas especiales para que todos los usuarios de la red accedan. Simplemente ustedes lo van a ver en el explorador de archivos como un disco más. Ni se van a dar cuenta que ese disco no está instalado en su máquina. Una de las grandes ventajas es que evita que yo tenga fotos de una fiesta y que después mi mujer pasó las fotos a su PC y que después las pasó al teléfono y uno así tiene los mismos archivos triplicados o multiplicados por cada computadora que hay en la casa. Esta PC que armamos, en total, sale de 300 a 350 dólares. Realmente no es muy caro. Tampoco tiene que ser una PC nueva. Este es el costo de la PC, 0 km. Pero pueden comprar una PC que esté usada, que tenga un procesador de al menos dos núcleos, que tenga 8 GB de RAM, es lo que yo les recomiendo, es lo que recomienda Microsoft. Van a poder compartir archivos, tirar los archivos en las carpetas, se van a estar copiando solos, no tienen que correr ningún comando o programa especial para que se copien dentro de la RAID. Es todo de manera automática. Esta PC va a estar corriendo a Windows y Microsoft recomienda que tenga al menos un procesador de dos núcleos y 8 GB de memoria. En este caso vamos a estar armando una PC y vamos a estar usando como procesador un Intel Pentium G4400. Este es un procesador de sexta generación de dos núcleos que corre a 3.1 GHz. Muy poquito. Uno de los trucos que te voy a dar es el siguiente. Lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, como fue la criptomoneda, es que se crearon mothers o placas madre especiales para tener muchas placas de video conectadas. Como la criptomoneda se derrumbó y ya no se puede minar con lo que es una máquina hogareña, estos mothers quedaron tirados por ahí, sueltos por ahí, a precios muy bajos. Yo compré este a 50 dólares. Es un mother buy a star que tiene todos los features necesarios para nosotros. Las ventajas que tiene no solo que es súper barato, sino que tenemos 6 puertos SATA y soporta hasta 32 GB de RAM. Que para lo que era criptomoneda era muchísimo, porque RAM casi no se usaba. En cuanto a RAM, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos 8 GB de RAM. Se puede hacer con 4, pero tenés que saber que quizás funcione un poquito lento. Porque tareas grandes como pasar archivos muy grandes o muchos archivos, o estar haciendo streaming de una película a otra computadora o a un televisor, puede consumir bastante RAM. En este caso vamos a estar usando, por 100 dólares, dos sticks de 4 GB de RAM cada uno, por un total de 8, a una velocidad de 2.412 MHz. Como gabinete, no necesitamos el gran gabinete. Lo suficientemente grande como para que entre el mother, la fuente y los discos. Yo compré el más barato que encontré y me salió 32 dólares. No les voy a mentir, dos discos pesaban más que el gabinete, lo levantaba con un dedo. Es lo más malo que encontré, pero no necesito el gran gabinete. Por último, la fuente. La fuente no tiene que ser una gran fuente con una fuente de 500 watts. Estamos, ¿por qué? Porque los discos no consumen tanto y el procesador que estamos poniendo es muy chico. Y de hecho, ni siquiera necesitamos una placa de video. Yo lo voy a estar armando con la placa integrada que viene en la madre. Entonces, ¿qué les parece si repasamos las partes de lo que compré? Bien, ahora tenemos la PC armada. ¿Cómo la convertimos en un file server? De la siguiente manera. En este caso, yo voy a estar usando un disco para tener el Windows y programas. Y después voy a estar usando cuatro discos de 2 Teras. Yo ya tenía estos discos. Eran de otras PCs que yo tenía, no tienen mucho uso y todavía están en buen estado. Una manera que tenemos para verificar en qué estado está el disco es usando el programa CPU Fan que voy a dejar el link en la descripción. Con este programa podemos ver cuál es la sanidad que tienen los discos. Por ejemplo, de esta manera. Entonces, una vez instalado el Windows vamos a abrir un navegador de archivos explorador de archivos y vamos a ir a mi PC administrar ahí se va a abrir la ventana de administración de dispositivos y vamos a ir a el control de discos o administración de discos. Acá vamos a ver la lista de todos los discos instalados. Como les dije, yo ya tengo cuatro. Hay dos que ya están configurados en RAID. Por eso están en rojo. Pero vamos a hacer de cuenta de que tenemos dos discos nuevos 0 km que acabamos de comprar. Por eso, al disco 3 que ustedes ven ahí en pantalla le voy a borrar el volumen. No a formatearlo, sino a borrar el volumen. para que quede en ceros. Ni siquiera tenga formato. Entonces, ahora que tengo los dos discos nuevos lo que voy a hacer es hacer un nuevo volumen de espejo. Ahí elijo el disco 4, agrego el disco 3. Puede ser al revés. Puedo empezar por el 3 y después agregar el 4. Le vamos a asignar una letra. Vamos a darle formato. Hacer un quick format. Le damos a siguiente y a terminar. Ahí nos está avisando que vamos a hacer una operación de formateo de discos. Y esperamos un rato y ¡Voilá! Ahí nos aparecen estos dos discos haciendo uno espejo del otro. Por eso aparecen en rojo. Lo otro que vamos a ver es que en el explorador de archivos nos va a aparecer el nuevo volumen del disco. que vamos a renombrar a Backup 2. Y así tenemos creado nuestro espejo o RAID 1 entre dos discos. Bueno, vamos a ir en la máquina que armamos recién en el servidor al disco que acabamos de armar en este caso Backup 2. Clic derecho y vamos a ir a la opción de compartir o compartir con. Y vamos a ir a propiedades avanzadas. Dentro de propiedades avanzadas vamos a tener la opción de compartir y nos va a mostrar cuál es el camino le damos a compartir y ahí vemos cuál es el camino que tenemos para llegar desde otra máquina. Vamos a copiar esto y una vez que le damos compartir la máquina predispone a este disco a que sea accedido o accesado desde toda la red. En propiedades avanzadas ahí lo que podemos ver es cuántos usuarios queremos al mismo tiempo en este disco y qué tipo de control le queremos dar a los grupos de usuarios. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Acá podemos dar propiedades para que lean para que solamente pongan archivos o ambas. Entonces nos vamos a la máquina Entonces vamos a la máquina de usuario o la que vamos a usar todos los días abrimos un explorador de archivos nos vamos a mi PC computadora y ahí tenemos la opción de mapear un disco en la red. Nos va a salir esta ventana vamos a elegir la letra con la que queremos asignar ese disco en este caso en este caso vamos a usarla como si fuese una de las viejas disqueteras y el camino de acceso vamos a poner el que habíamos copiado File Server las barras invertidas se hacen presionando la tecla Alt más los números 92 en el teclado numérico y la D la letra D que es la letra que tiene el disco en el servidor y ahí se nos abre una ventana y lo que estamos viendo en este momento es el disco que está en el servidor que acabamos de crear como les dije figura en la lista de discos como un disco más y ni siquiera me doy cuenta de que ese disco no está en mi máquina sino que está en el servidor y bueno amigos así es como armamos nuestro File Server y con esto para lo que es un uso gareño está más que bien es tan simple como lo dieron ahora si no hay excusa ya todo el port de las fotos no las van a perder lleva un poquito de tiempo quizás hizo un poco largo porque quería explicárselos bien y que puedan usar este video a la hora de armarse su File Server ahora bien ¿puedo usar este File Server como un media server? como un servidor de medios para compartir música películas y fotos con un teléfono o un Smart TV claro que sí pero eso se los voy a explicar en otro video para que este no se haga tan largo bueno amigos muchas gracias por haber estado ahí a los de siempre gracias por el aguante a los nuevos gracias por haberse sumado y a los indecisos como digo siempre estás indeciso para eso te dejo el botón que va a salir por algún lugar suscríbete mirá los otros videos del canal que hay un montón hay un montón de consejos útiles y amigos por ahora eso es todo muchas gracias y hasta la próxima un montón de consejos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima